Si puedes hacer este Tenet para dummies, ¿cómo puede el público entender el film desde el principio? ¿Cómo podemos ayudarlos? Tenet para dummies Todo lo que tengo para ti es una palabra Tenet Amigos de Combo, bienvenidos, tenemos un especial con una de las películas más esperadas Una de las más postergadas de este año, pero que tenía que llegar a las pantallas grandes de todo el planeta Se llama Tenet Desde la cabeza de Christopher Nolan para el mundo tenemos esta historia que sí, es difícil de descifrar Les preparamos ya un vídeo de lo bueno, lo malo y lo raro de esta película Pero de entrada tenemos la entrevista con el protagonista, con la cara principal de esta película El señor John David Washington Son conectados desde alguna parte del mundo a través de la tecnología Vamos a hablar con él John David, ¿cómo estás? I'm good, I'm good, ¿cómo estás? Núcleo holocaust Núcleo holocaust No Núcleo holocaust 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 Tal vez esa jornada va a ser con todos los audiencias para resolver todas las cosas que tienen que construir en la construcción de la historia. Si puedes hacer este Tenet for Dummies, ¿cómo puede el audiencias entender el filme desde el principio? ¿Cómo podemos ayudarlos? Tenet for Dummies. First of all, I don't know if that's the proper title for the book, but that's a good question. I would say the mantra, I think, goes as follows, as the trailer goes, don't try to understand it, feel it. So I think if you see it for the second and third time, you'll start to understand, to know, just watch what the protagonist does. What the protagonist finds out, we'll find out. What the protagonist is feeling, then that'll give you kind of an idea of how to understand the world. Which means you don't really have to understand all of it, you know, is the point. I think that's what I'm trying to say. Because there's no way. Yeah, experience it, feel it. Yeah, yeah. Because in the 90% of the movie, you're going to be lost. But in the 10% of the ending movie, you're going to have more understanding about everything that happens. I guarantee it, yes. This reversing the flow of time, doesn't us being here now, mean it never happens. John David, thank you very much, and nice to meet you. Congratulations for this. I think this is the new start to you as an actor, and you're going to be in the big screens for a long time, and in the big scenario with all the prizes that you're going to win. Congratulations, David. Thank you so much. Thank you very much. Yo soy Alex Montiel. Vámonos que aquí espantan. Pásenla chido, y nos vemos en el cine. ¡Gracias!